y y y vamos a celebrar un cumpleaños y 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 bueno como está y 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 ya casi 100 años ya ya casi 100 años ya pues ya va en julio el 2 el 2 el 2 el 2 cumple si el 2 gracias y y y y y el 2 la cuantan el 2 y el 2 sí hombre si tiene que llegar el día el 2 ese va a ser va así es de uno ya disfruto la vida y Lo que hay que hacer es estar a cuentas con Dios, y entregarse uno a Dios tiene que hacer para irse con él, porque si no, se lo chupa la mula uno también. Se lo lleva la fregada a uno si no va con Dios en el corazón, esa es la cosa, hay que tener cuidado también. Creo que bien escucha, como casi se me gusta. Uno es obediente, porque cuando uno está en su juventud, es la casa de mis hermanos. Bueno pues, yo hoy vayaba con Dios, como no vivía aquí, en San Zaloma, y pasa desde la piedra, y anda rodando. En fin, hay al topadero ahí izquierdo. Cabal. Pues así es, yo decía, mucha gente llegaba, llegaban los hermanos así de Evangelio. No necesitan entrar en nada. Ah no, usted. ¿Era contraria al Evangelio? No, era la gente que llegaba, ya se los apacheaba. Ajá. Al que nadie, no, se aceptaba él. Yo a mí, es que la gente aquí, no, no. Le gusta el celular, a mí no le gusta la boya. ¿No le gusta? ¿No le gusta la boya? A mí no. El de hija, el de expansiones. Nada de eso. Y la chupadera. No le gusta tampoco la chupadera. ¿Nunca le ha gustado la chupadera? ¿Nunca a mí? ¿Nunca probó? ¿Nunca probó? Yo no. No. Ni cerveza, ni gel. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ni parrandas? Ni gel. ¿Nada? ¿No la dejaba a la mamá? Ni baile, nada. ¿Nada de eso? Ah vaya. Se cuidó bastante, por eso tiene la edad que tiene. Sí, claro. ¿De cuántos años se casó? Esa señora luego así se me olvidó. Le olvidó. Ajá, sí es cierto, ajá. Le olvidó a uno. Yo le dije a mi padre, a ellos cuando vinieron. Que yo no sé ni una letra, yo no sé nada. Yo soy poco sentido, de la mente. Ajá. Como allí, es que todos van creciendo hoy, están en el estudio. ¿Están en el estudio? No van? No. ¿Nada estudios? ¿Sólo trabajar? Solo a la tierra, a limpiar milca, pijol, arroz. Ajá. Eso. Sí, fue eso. Ya picarle. No. 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 No me faltaba la leña en la parte. Pila de leña. No. 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 Sí, sí. Es cierto. Sí, sí. No. 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 No, no. 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 Es que hay que buscar en las guasas para que encienda. No hay la verdad. No, frå es a mí. ay si es cierto tiene razón voy a caminar a buscar bien hay chamecito puedes encontrar pero hay si abuelita y a usted le gusta el pastel ay como no hay billetes aunque haya pastel para comprar no hay billetes para comprar pero mire le mandaron uno si una linda bendición de dios ajá miren le mandaron uno de allá a estados unidos para que si bendiciones de cristo ajá me dijeron aunque no sea el cumpleaños de ella todavía yo quiero que usted antes que se venga para estados unidos le lleve un pastel un pastel de la abuelita con el abuelito que rico huele además ha de comérmelo lo comemos abuela mire que le parece una la comida no la otra no para que ustedes coman al ratito al ratito lo come usted sabe que le traje también pollo pollo pero ya pollo frito le gusta cual le gusta la pechuga pierna la ala para que no lo cocine usted ya está ya está hecho para que almuerce para que almuerce le trajeron galletitas mosch y caparina y le trajeron aquí unos jugos le mandaron también le mandaron jugos doña ana de estados unidos ana orillana ella me dijo me dijo que le trajera un pastel pero como sobró dinero yo le traje pollo le traje jugos le traje galletas y caparina le mandó mi prima porque yo soy Ana y soy orellana también es mi prima gracias prima la prima buenas así que ahora a comer pastelito pollo ya yo voy a poner los delgidas y tomando todo eso ajá porque usted dice que le gusta comer todavía come se llama Ana la señora que se lo mandó y allí la va a ver ella ella le esta bien dígale ahí gracias doña Ana brindale usted las gracias a ella gracias Ana le he echado los alimentos pastelitos jugos pollo ella esta bien es que ella esta en el estado ajá en el estado anda con mi hija no mire mi chula ella aquí lo va a ver aquí la esta viendo ella ella esta en los estados unidos pero la miran por cámara usted la estan viendo aquí ajá no es ella la que vino sino que ella esta allá ajá ella esta allá ajá y ella le mando eso es que usted tiene razón porque cree que la que le esta tomando es que ella esta allá ella esta allá y la esta viendo ajá y se llama Ana ajá ajá no yo por molestar porque como ella es Orellana Ana Orellana y yo Ana Orellana también ajá molestando molestando ajá pero que no esta allá no yo no yo no voy allá no quiere no quiero ir no quiere ir solo que alguien me adopte y que le pasó ahí a ver y tiene aquí también de repente así que le pasó a abuelita aquí a ver ella se lastimó se lastimó se golpeó en algo creas va abuelito que usted cree algún golpe va que si algún golpecito y también salga también de ahí así va del esquinazo si es de que tiempo esta asimado si ya tiene día ya tiene día ya tiene día para que me la vendí se reventó míreselo a ver como lo tiene si no por todo por que no me lleno pavimento oye que le reventó esta bien malito el 78 años hermana Ana Oriana le doy gracias señor al señor y a usted también que se ha puesto su mano en su conciencia y nos ha mandado estas alimentaciones Dios que me la cuida y me la bendiga a donde se encuentre usted en los Estados Unidos que le dé fuerza y aliento para que siga trabajando teniendo su dinerito en su mano desolgadamente que le conceda su salud buena que le dé fuerzas y que me la guarde otros años más de mí esas son mis palabras gracias ahora siéntese para que descanse aquí me voy a sentar con permiso usted está malo de la espalda? si está está demasiado malo como él ahí se le miraba como quemaba como él ha trabajado pero que es lo que tiene ahí que le redactó una llaga algo así como como pelado va como antes usaban bopa ajá maíz todo eso se hizo como una llaga no? pero no le había redactado eso lo tenía así pero hasta ahora le redactó eso es como un tumor como un tumor y le han hecho algo lo han llevado no si míreselo usted aquí está de una vez sin ver cómo es porque y eso es lo que me duele le duele le duele y no lo han llevado a a ningún doctor cuando yo la lleve usted conoce a la doctora la doctora Perla he oído de ella pero no la conozco este ahí lo lleve yo porque de parte de la iglesia me ayudaron va este por la fatiga que tiene el dolor de la hernia pero este cuando lo lleve no le había redactado eso y ella se lo estuvo tocando va todo y le dijo y le dije y le dije y le compre unas pastillas para eso pero las que le compre mas partillas si no? la doctora me dijo que se lo suscribió y va por la le previene eso mas de la hernia eh porque le da dolor y ya no ya no se interesa ajá el anda así ya si eso por eso mismo ya yo creo que el espinal también eso de estar doblado así tanto si le las de adentro y le duele abuelo si me duele un poquito yo le digo que es de la humilada de eso eh porque como allí uno está encogido va con aquella carga encima yo no trabajé un año ni dos años no que eso fue eso fue mi vida eso fue su vida trabajar todo va en el campo va así es hermano si así es hermano ahora pues ahora está saliendo esas enfermedades contra mi vida vida porque como uno no se cuida en su juventud le dijo como dice el en su bendita santa palabra que Cristo Jesús que los habla él va No me acuerdo en qué parte está, pero ¿de qué te sirve? Dice que te afanes debajo del sol. Dice, si no sabes para quién trabajas. Dice, hermano, ¿y dónde pensaba eso trabajando? Me sentaba a pensar que era lo que esto significaba, porque cada palabra tiene su significación. Yo me sentaba, pero al mismo, como ya estaba en el lecho, tenía que seguir trabajando. Sí. ¿Las necesidades o no? Las necesidades son las de todos. ¿Una abuelita no sube nada? No sé. ¿Tiene dolores? Ella despacio camina, ahora más dolor llega a las rodillas. Ah, porque ya su cuerpecito ya no rinde por andar caminando, por cien años casi. Sí, hoy está bien delgadita ya. Sí. ¿La llevo delgada? Sí, sí. ¿Y vos? No, yo la veo delgadita. 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 No, no sé más delgadita, va a costar más delgadita. Sí, sí, sí. Bueno, ¿estás haciendo tareas? Sí. ¿Ya estudiamos? Sí. ¿Ya estudiamos? ¿Qué grado? ¿No? ¿Tercero? 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 ¿Básico? ¿Ya no vayas a pintarte? ¡Jajajaja! ¡La guanita! ¡Váyanse! ¿Están estudiando? ¿Usted se parece acá, niña? Sí. ¿Tienes saber, no? ¿Por lo menos va? ¿Para comer que no me diga? Como si fuera hija mía, va. Igualitas. Igualitas, ¿no? Sí, igualitas. No se la cambiaron en el hospital, no se preocupen. Le dieron la que era. Pero no la tuve en el hospital. No. En la casa. Ella todavía la está viendo crecer. Todavía. Ella, la abuelita. Ella la recopió. Ella la recopió en un tramo. ¿Quién le cambió? ¿Usted también dejó de hablar, hombre? Sí. ¿O también él es el nieto? ¿Él es la que me fui? No, él es el nieto. Es la hija de ella, la hija de ella. Ella tiene... Ella tiene... Ella se crió. Ella. Ahora... Escucha bien. Escucha a vos que escucha que él no habla. ¿Qué es lo que habla él? Mira. A vos. A vos también le es. ¿Para qué hablaba si a él también usted lo recibió? Ajá. Yo ahí estuve en la casa. Bien. Después. Después. Pues. Pero ya. Ah, no. Se van. Se van, va. Gratos. Pero yo se la pago y dije... No. Ni gracias. Ni gracias, dice. Ni gracias, dice. Ajá. 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 Eso así es siempre, abuelo. Sí. Es raro elijo que es agradecido y dice mi mamá, mi abuela. Ajá. Ajá. Yo no. Ajá. Yo no. Yo no. Ajá. Yo no. Ajá. 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 Yo que es. Ajá. 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 Pues ahí disfruta de su pastel, eh. Ajá. Ajá. Ahí se acuerda de nosotros cuando lo esté comiendo. Cada bocadito dice ahí Willy. Ajá. Un cafecito. Ajá. 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 así es la vida, así es la vida yo cría todos mis nietos ni había terminado de criar los míos ya venían los nietos todavía no cargando mis nietos ¿dónde está tu hija? está andando duro hasta que tenga 30 años no se me cuenta repúsquica la abuelita a los 15 años tu primer hijo usted los 15 años tu primer hijo de 14 de 14 yo estaba 6 6 tu? yo como que ya tiene como 80 años no sabe dónde está tiene uno de 80 bien viejito sus hijos no la visitan tiene uno de 80 ya para viejito más viejito que él él tiene ¿cuánto? 87 89 89 el 25 de mayo ya tiene hijos grandes el 25 de mayo nietos con hijos con hijos con hijos grandes usted es nieta de ella mire esa no hija usted es mi nieta de ella si santo son 100 años que privilegio que privilegio si llegaremos nosotros no hombre que vamos a ir o sea que ella la creó usted así así como vamos no hombre nosotros ya vamos a hacer el stop y oye la bolita no hombre y escucha re bien no miras que escuchó lo que estaba diciendo si bueno y la cadena que tenia que la cadenita que tenia se le perdió mire pues yo te digo el otro día que le gusta el pescado el pescado que le gusta la mojarra si le gusta es lo que le gusta le gusta le voy a traer una esta va a ser arreglada una vez oye pues ahora el sábado ayer pues te le digo a uno para hacer lo que pasa ahí que le trajeron arriba el camarón que le trajeron no oye la traje no le dije que se va a sacar no esa es una yacha yo se la compro si estaba jugando que estaba diciendo no 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 pero si come bien quiere que le traiga una mojarra fritas ay fritas mejor mejor fritas mejor que igual a pesar de que no tiene su tiempo come bien te la voy a traer fritas vale hoy no mañana es viernes mañana es viernes mañana es viernes ajá mañana es viernes mañana en la tarde mañana para la cena o para el almuerzo que para el almuerzo vamos allá a mí mira el camino esta no es vía ella va a estar mira y mira el camino y el pescado no viene las tortillas en la la se la traje ese lugar no no le voy a traer el el si no le trae bolsado la voy a traer el yo tengo el numero de ella yo le voy a decir lo voy a usar con tiempo para que ella no coma y usted también le gusta no pueden hacer nada y el otro día fuimos al río por los lazos y agarramos como 4 camaroncitos y los hice así fritos le llevo el niño 2 con esos con 2 camaroncitos si le gustan los camaroncitos el chacalín el chacalín también pero aparte del chacalín aparte del chacalín si es cierto el chacalín el chacalín es un chacalín deje de maná se dice para abastecir un cangrejo de sal yo me la de noche con una luz agarrarse agarrar cangrejos pero al cangrejo no se le come mucho es cangorro el caldo, el caldo es bueno si, el tiempo que está bien es de santa maría es rico el caldo es bueno de sangrejo con santa maría no? si no como el caldo de jutes también le echan santa maría no? el caldo de jutes lo he comido con santa maría porque mi hermana lo hace la mamá de él la mamá de él lo ha hecho y yo lo he probado bien rico ahí viene el pollo para que almuerce todo viene como nueve piezas que no se lo va a llevar el perro porque viene cocido solo echar las tortillitas frijolitos dale vamos voy a comprar el maíz voy a comprar el maíz voy a comprar el maíz unas tortillas ahí venden caro el maíz casi 200 200 vale 200 vale está caro todo el frijol también el frijol por libra está 7 y algo en la tienda 7 y algo la ropa vale 5 ahora el más barato imagínate estaba 13 y algo todo está caro 4 vale ese pedaciado el que hacen así el más barato exagerado como subió todo las chancletas son los que valían 20 y valen 25 también 30 vale 30 25 y 30 los que valían 20 valen 25 valen 30 las tortillas de la empana a 50 aún a 50 aún a 50 aún una tortilla pero tiene razón porque está caro el maíz ellos no pueden darlo barato y como van a dar barato por mi cara 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 el maíz es la rosa los que me es una rosa